Nos encontramos en la ruta de los ciclistas aquí de Chihuahua, en el circuito de montaña, el ciclismo de montaña. Es la primera fecha y aquí estamos entrevistando a un personaje de este tipo de competencias. ¿Su nombre, señor? Adrián García Velarde, de Chihuahua, Chihuahua. Ándale. ¿Y ha participado representando a Chihuahua en algún evento de este tipo? En eventos estatales, nacionales, internacionales. Bien, ¿y qué lugares ha adquirido para representar a Chihuahua en este evento? Primero lugar es en campeonatos norvas, campeonatos nacionales, campeón nacional, campeón estatal, campeón municipal de diferentes años. Y pues este seleccionado es Chihuahua.